Música Música que me asciende. Alistair de la vida. ¡Bienvenido! Si suena bailar, la pieza de pieza, se lo voy a parar, tu coche se limpio, yo voy a disfrutar. ¿Quieres lo va? Cuéntame, entraba, ojé la casa. Ven a bailar, la pieza de pieza, no voy a parar, tu coche se limpio, yo voy a disfrutar. Quieres lo va? Tu perdía, te caña, vea esta luna. ¡Uh! Y ese grito de agua Y ahora todas, a volar Tu pieza de retajación dijo que sí Pero los precios no caben aquí Te sientes burlado, yo digo que no Tú eres la estrella de este fiesta Tú eres la estrella de este lugar Todo el perro lo que hay que encontrar Y ahora todas, a ver, tú eres la estrella de este fiesta Y ahora todas, a ver, tú eres la estrella de este fiesta Yo mucho sueño La estrella de la guía Con la luna me iría bailar Con mucho a mí me reflejo La calle del escenario Yo ya estoy tranqui Con mucho error Y ahora todas, a ver, tú eres la estrella de este fiesta No voy a sonar, controla el sabor, controla mis ríos, vamos a explotar ¡Vamos a explotar! ¡Muchísimas gracias, hombre! ¡Un aplauso para todos mis compañeras, por favor! ¡Esta es la fiesta de las estrellas donde todos somos superestrellas! ¡Muchísimas gracias, DJ Mario! ¡Vámonos! ¡Bienvenidos y que se las siguen divirtiendo, eh!